Atención, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, felicitó la elección de la magistrada Luz Pacheco como nueva presidente del Tribunal Constitucional. Bien, veamos la tensa entrevista que le hace Mario Ghibellini al constitucionalista Ernesto Blume. Yo creo que las izquierdas y los ultras han demostrado una incompetencia bárbara y han fracasado en todos los niveles. Entonces yo creo, además creo que el Perú es un país conservador en el sentido que es democrático, libertario y que es todavía en gran medida confesional y eso es muy positivo para el país. Y por eso nos estamos salvando de una serie de improntos que vienen de otros lares y que aquí no han funcionado como hubiesen querido algunos sectores. ¿No ha sorprendido la elección de la señora Pacheco? Bueno, yo más que dar una opinión sobre ese tema quisiera decir dos cosas. Primero que es importante que las instituciones en el país renueven sus autoridades y practiquen sus mecanismos internos de democracia y esta es una prueba de ello. Ahora, esa votación de ser cierta la posición de que ha salido con cuatro votos revela de que ha habido una primera elección votación porque si en una primera votación un candidato saca cinco votos, ahí queda. Sí. Por lo tanto, debe haber una primera votación en donde ninguno de los postulantes obtuvo cinco votos y se va a una segunda votación en donde gana. Como debería simple ser. Así es, así es. De tal suerte que de ser cierta esa posición revela que ha habido pues otro candidato. ¿Y por qué este secretismo? ¿Es habitual en el reserva para evitar malas interpretaciones? Ahora, en el término especulativo, en base a mi experiencia, yo presumo que ha habido seguramente dos candidaturas y que ninguna de las dos obtuvo los cinco votos y por lo tanto no es que se vaya una segunda votación entre los mismos, sino que hay una nueva postulación y en esa nueva postulación gana pues el que tiene más votos. Entonces no sabemos si esto se ha producido en un primer momento como una posición ya planificada o de pronto surgió en el camino, ¿no? ¿Por qué se entiende que puede haber malas interpretaciones para el hecho de que hay dos candidatos? Si es absolutamente natural que, como dice usted, las instituciones renueven a sus autoridades y que lo hagan a través del voto. Si lo hacen a través del voto es porque se entiende que puede haber más de una posición. Sí, claro. Bueno, como hay un artículo en la ley orgánica del Tribunal Constitucional que dice que todo el accionar de los magistrados está impregnado del principio de reserva, ¿no? Es más saludable, dada la jerarquía del tribunal y su autonomía, que esta problemática interna que es más allá de simplemente las postulaciones y el deseo de que uno sea uno u otro, al final debe terminar pues en una posición sólida del tribunal y en el apoyo a quien gana para que pueda gobernar bien el tribunal, resultaría un poco convertir al tribunal en una institución que está sometida pues a estos trajines exteriores que creo que no son muy prudentes desde mi punto de vista. Yo creo que dada la jerarquía del tribunal, dada la trascendencia, dada el rol de garante de los derechos fundamentales, del gran juez constitucional, es preferible mantenerlo un poco al margen, un poco sobre la coyuntura y creo que eso recomienda guardar reserva en todo este proceso interno de selección. ¿Le parece a usted que la elección de la señora Pacheco va a suponer un cambio en, siempre de una persona a otra, algún cambio hay, pero algún cambio en el signo de las decisiones del tribunal constitucional? Hasta ahora muchas decisiones se han tomado como una mayoría, no de cuatro contra tres, sino de más de cuatro, y más bien el magistrado Montiagudo ha sido sistemáticamente el que ha votado en sentido distinto. En otros casos, algún otro magistrado también ha opinado en sentido distinto incluso al de Montiagudo, ¿no? Pero se ha conformado, digamos, aparentemente un sector dentro del tribunal constitucional que ha colocado a esta señora en la presidencia, y la especulación que usted también habrá escuchado, es que eso supone efectivamente un cambio en lo que se puede esperar. Bueno, mire, yo lo que tengo que decir en primer lugar es que tengo una alta consideración hacia la doctora Pacheco, me parece una persona trístina e impecable, y creo que el país gana con su presencia en la presidencia del tribunal constitucional, y desde ese punto de vista la felicito públicamente, felicito también al vicepresidente, el doctor Gelder Domínguez, y al doctor César Ochoa Cardis, que ha asumido la conducción del centro de estudios constitucionales. Ahora, este pleno en realidad es un pleno que ha mostrado bastante profesionalismo y uniformidad en términos genéricos, salvo algunas posiciones discrepantes, como usted bien afirma, del señor magistrado Montiagudo, y en algunos casos también ha tenido algunas posiciones un poco distintas el magistrado César Ochoa, lo cual es natural en un colegiado... Bueno, por eso hay votación. Por eso hay votación. Pero creo que en términos generales se va a mantener la misma línea. Yo no creo que esto vaya a significar un problema de cambio de giro, cosa por el estilo, no me parece. Yo creo que la contienda ha sido básicamente por el manejo administrativo de la institución y por la lógica aspiración de los magistrados que entienden que al haber llegado a ser magistrados están en el derecho de postular para presidente, vicepresidente o director del centro de estudios constitucionales, ¿no? Lo cual en mi caso no fue bueno porque yo cuando entré tomé una decisión. Yo dije no quiero postular a nada y durante un buen tiempo no postulé a nada. Aquí dije que primero quiero ser un buen magistrado y a eso me aboqué. Y luego cuando ya me consideré que había adquirido la experiencia suficiente, se dieron las condiciones y pude lograr la presidencia del Tribunal Constitucional. Ahora, inevitablemente se hacen perfiles de los distintos magistrados y se los coloca en un sector político o en el otro. Respecto de la señora Pacheco, se suele recordar, digamos, su compromiso religioso y esto está más cerca de los sectores conservadores de la iglesia que los sectores, digamos, de izquierda, que en la iglesia que todos sabemos que también existen. Y esto la tiende a presentar como una persona conservadora ella misma. ¿Usted entiende que eso es así? Bien, mire, yo tengo un gran respeto por todas las posiciones y creo que en este país se han minificado o mitificado, mejor dicho, y por otro lado satanizado la figura del conservador. Yo creo que quien es fiel... Pero ese no es el sentido de la pregunta. Yo no estoy satanizando a nadie, solamente estoy tratando de caracterizar... No, yo sé, pero me refiero a quien es fiel a sus principios y valores, pues garantía de coherencia y de autenticidad. Existen partidos conservadores en Inglaterra, para empezar, y muchos países. No, y además... La gente es libre de creer, pensar lo que Yo creo que las izquierdas y los ultras han demostrado, pues, una incompetencia bárbara y han fracasado en todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo... Además creo que el Perú es un país conservador en el sentido que es democrático, libertario y que es todavía en gran medida confesional y eso es muy positivo para el país. Y por eso nos estamos salvando de una serie de improntos que vienen de otros lares y que aquí no han funcionado como hubiesen querido algunos sectores. Pero creo que la doctora es garantía de una posición coherente y auténtica, lo cual está muy bien, lo cual está muy bien. No creo que haya variaciones en el aspecto sustantivo de la apreciación de las situaciones que tengan que resolver. Yo creo que eso va a estar sometido al mismo, digamos, a la misma dinámica. Las votaciones se van a producir más o menos, cree usted, por supuesto, no tiene una bola de cristal, de la misma forma como se ha venido produciendo hasta ahora, conformándose una mayoría significativa. Exacto. Mire, además acabamos de estar invitados por el presidente saliente, Francisco Morales Bermúdez, varios expresidentes del Tribunal Constitucional en el local de San Isidro, en presencia de la doctora Pacheco, el doctor Gel de Rodríguez, porque nos han enseñado todas las reformas que están haciendo en este local. Sí. Y lo que yo he observado es una gran armonía entre los magistrados. Una gran armonía. Este es un pleno que, a diferencia del que yo integré, que era un pleno muy, muy, muy dividido y enfrentado, este es un pleno muy armónico. En Preguntura, Stixi y Montagudo, ¿ha habido ciertas asperezas? Ha habido ciertas asperezas, pero digamos, accesorias respecto a la visión general de lo que es el pleno y a la posición institucional que tiene. Yo creo que es un buen pleno y creo que debemos apostar por él y debemos salir al frente del tribunal porque es garantía de, bueno, defensa de los derechos fundamentales y de la constitucionalidad de las leyes y del ejercicio cabal y pleno de las competencias constitucionales. Sí. Una de las características de este pleno es que ha tendido a tomar el toro por las asas. Es decir, cuando ha habido un problema político agudo, que político en el sentido de la convivencia en la polis, que es el sentido original de la palabra político, ha dicho, bueno, acá hay un problema que tiene que ser resuelto aquí y ahora para sanear, para sanear este, esta tensión que existe en la, en la sociedad, ¿no es cierto? Exacto, y cuando ha tenido que hacerlo, ha dictado medidas cautelares. Claro. Inclusive, yo recuerdo cuando el expresidente Pedro Castillo pretendía con el ex premier, el famoso ex premier este que lo acompañó hasta el final, que... Que, que... Aníbal Vázquez, que... Torres. Aníbal Torres, perdón. Aníbal Torres, bueno. Que pretendió repetir el truco de... Repetir el truco de la... de la... de negatoria fáctica. Así es. Sí. Ahí a este pleno salió al frente. Salió al frente, sí. Puso las cosas en su sitio. Sí. Y además en esa sentencia que dictó, aclaró definitivamente la sentencia. Salgó las cosas, sí. O sea, es un pleno, yo creo... Claro. Valiente y comprometido con el país. Esa la Esa impresión que yo también tengo y sin embargo hay un problema que viene arrastrándose de tiempo atrás que es este asunto entre el Congreso y el Poder Judicial en el que tercia la Junta Nacional de Justicia que, digamos, las partes han sido escuchadas y todo, pero el Pleno no se pronuncia y no se pronuncia. Yo creo que ahí tiene el actual Pleno un reto muy importante, porque yo creo que lamentablemente algunos magistrados, y esto lo digo con mucho respeto, del Poder Judicial no entienden el rol del Tribunal Constitucional y la importancia que tienen sus decisiones y la obligación constitucional y legal que tienen ellos de seguir las directivas del Tribunal Constitucional. Todavía hay una situación de rebeldía en muchos magistrados, tanto en lo penal como en lo constitucional y justamente el tema de la Junta Nacional de Justicia deriva de eso, porque ha habido una actitud de contumacia por parte de la Corte que ha repuesto a los dos miembros que actualmente están. Aldo Vázquez e Inés Tello. Sí, es penoso observar ese espectáculo. Pero creo que el Tribunal ahí, y eso lo digo también con mucho respeto, debió zanjar a la primera. Claro, pero a lo que voy yo es al contraste entre toda esta actitud que hemos descrito al principio de tomar el toro por las asas y esta otra en la que se dilata y se posterga. O sea, ¿cómo interpreta usted esta actitud y qué cosas es lo que la puede estar generando? Miren, yo no sé, pero... Yo sé que no sabe, pero... Yo le digo lo siguiente, yo le hablo de mi experiencia. Yo creo que uno cuando ejerce estos cargos necesita dos requisitos, más allá de su probidad, de su idoneidad y de sus conocimientos, y otros más. Entonces, necesita dos requisitos, corazón y coraje. Y hay momentos en que un magistrado del Tribunal Constitucional tiene que jugársela. Y a veces eso en algunas personas se debilita un poco. Y entonces dudan y prefieren no apoyar y no se logra la mayoría que debe lograrse. Porque para eso se necesitan cinco votos. Así es. Ese es el problema. Ese... Parece ser el problema, vamos a decir. Parece ser el problema. Es decir que... Pero yo hago una invocación al coraje. Porque juguemos por afincar el Estado Constitucional. Hemos avanzado bastante. Tenemos todavía un trecho por recorrer. No caigamos en el juego. Ni en las dubitaciones, ni incertidumbres. Ya, pero menciono esto para ponerlo en relación con lo anterior. Cuando yo le pregunto, ¿puede haber un cambio en la actitud general de esta conformación del Tribunal Constitucional? Y traigo a colación este caso, es casi a guisa de ejemplo del cambio que puede ocurrir. Esperemos, esperemos que se mantenga la misma línea, se afinque y se consolide. Eso es lo que yo espero. Bueno, o sea, una línea de defensa del Estado Constitucional. Ese es el deseo que usted expresa. Sí. Pero ¿qué cosas cree que va a ocurrir? Prefiero apostar a creer que va a ocurrir lo mejor para el país y lo más positivo. Bueno, muy bien. El Tribunal también ha recibido la demanda de amparo de la Presidenta Goluarte que busca anular la denuncia por la muerte de cinco personas y un herido durante las protestas del 2022 y el 2023. Imagina usted que también va primero a ponerlo adelante en la prioridad de los asuntos que tiene por delante. Mire, yo sería partidario de que el Tribunal, como lo ha hecho en muchas oportunidades, cuando ve casos mediáticos, álgidos, cuya incertidumbre lesiona la estabilidad de algunas instituciones sobre el país, debe ser rápido y eficaz en su decisión. Y por lo tanto, hago votos para que resuelvan rápido. Sería nuevamente consistente con lo que habíamos visto hasta antes de este caso que menciono con el Tribunal Constitucional. Por eso, apostemos porque esa consistencia se mantenga o se recupere en todo caso. Esta elección es por dos años. Por dos años, sí. Y puede haber una elección por un año. Por un año más, o sea, hasta tres años. Hasta tres años, pero eso depende ya del pleno, ¿no? Y depende del candidato. Yo, por ejemplo, cuando fui presidente, opté por dos años y no quise ir a la reelección. Porque yo creo en la renovación, ¿no? Sí. Y me parecía que no era prudente ya. Muy bien, pues veremos efectivamente la tradición de esta conformación del Tribunal se sostiene. Y hagamos votos para que eso... Para que el coraje y el corazón... Eso es muy importante. O sea, yo eso lo rendí. Se cuenta con un camino. Sí, perdón, sigue usted. Mire, yo he estado en... Cuando estuve en la presidencia, he estado en un momento muy difícil. En que donde a mí... Bueno, todo el mundo me atacaba. Recuerde que yo fui al ponente en el caso Mala. Y le dio la libertad en el caso Keiko. Bueno, y una de las cosas que siempre me acordé. Corazón y coraje. Un magistrado no se puede chupar. Disculpen el término. Tiene que ser valiente. Tiene que juzgarse por el sistema constitucional. Ahí está la clave. Por eso tanto insistían algunos autores, entre ellos el célebre Carl Weinstein. Un pueblo tiene que tener sentimiento constitucional. Y el sentimiento constitucional se demuestra con entrega y el sacrificio. Y la decisión y la voluntad. Muy bien. Pues muchas gracias como siempre al doctor Ernesto Blume. Gracias a usted, por favor. Expresidente del Tribunal Constitucional. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien felicitó la elección de la magistrada en Estello como nueva presidente del Tribunal Constitucional? Además, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del periodista Mario Ghibellini? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.